hola gente de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo gameplay en esta ocasión jugaremos agar punto y un juego está volviendo ya muy famoso en los últimos tiempos y los que no conocen la temática del juego viendo el gameplay no van a conocer cuando respondemos el nombre de usuario y es pj007 y como hacemos una pelotita amarilla y tenemos que ir comiendo las demás chispitas de colores para ponernos más grandes y comernos y hacerle bullying a la competencia no sé mierda tan rápido ok tenemos que escaparnos a los demás y por si acaso vienen a comernos pero mientras tanto me estaré comiendo estas chispitas de colores hay un abusivo ahí a ver y cuidado con este jeff harding jeff harding ese va de segundo y está inmenso cuidado con la mosca la mosca jeff harding debe ser el fanboy de la td o la w doble quien sabe 10 puntos muy bien y wow a lo grande que está jeff harding una vez más rosado me vemos de mariconcito o que no no juegue otra vez otra vez otra vez no pero de nuevo de nuevo no 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 es que no 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 es que no lo que y que yo le echo al juego para que me hagan de eso muy cuidado con él backmancito ese otra vez yo pario grabado de terceros y pueden ver la lista no sé si es que yo me sigan o yo me abalanzo a ellos para que me coman solamente sé que algo hay para que yo pierda mucho y no es no saber jugar no es eso ay dios de nuevo comida vamos a escapar de los demás abusivos, los gigantones esos y seguimos comiendo, tenemos 19 pelotitas, 20 21 bolas comidas, dios es que aquí de 21 no paso ah, ok, no, no, verde, fueron de verde creo que esa es parte del límite del juego, no podemos ir a esa zona no entiendo por qué seguimos comiendo más cispitas, de cuidado con la tierra más cispitas de colores y nos ponemos más grandes a ver si evitamos ser víctima de bullying, cuidado con la pantera seguimos por aquí, el maldito Ricky que me comió ahorita me logré escapar, muy bien sigamos por aquí abajo, uy, equipo, su puta madre cuidado con el boss ay, tengo 26 puntos sigo por aquí, ya llegué a la parte límite así que subiré otra vez hacia arriba la parte derecha no hay comida así que, uy, se dividió wow y Jeff Harry ya subió el primer lugar y es a dios que no me lo encuentre y ese uy, cuidado con eso, cuidado con eso no, ya que tenía tanto ay, Cristo bueno, juguemos una vez más el juego pero que diablos es lo que yo tengo encima mira, que ahora seguramente es de Farid, ese seguramente es Jardín ah, bueno sigamos por aquí sigamos por acá comemos por aquí por acá me comerán hay que tener mucha paciencia para jugar este juego, mucha gente como yo que lo juega así sin paciencia solamente que consigue moverse loco wow wow bien cuidado con el infeliz ay bueno demorando vamos a ver a cuando llegamos con el coro lusito morado i love my mom ay ay dios yo no gano ok vamos a ver con este la última vez que juego esto a ver si con el color azul que que ya olvidenlo olvidenlo pero espero que el vídeo les haya gustado compartan denle like suscríbanse yo soy SPJ y nos vemos en la próxima chau chau chau